La convención de los visitantes está apoyando aquí a lo que es este ámbito deportivo, así como cultural y académico en congresos y convenciones. Pues tal vez ahorita no vaya a haber una derrama económica, pero precisamente porque es la primera serie de Survival Race para el 2013, como bien lo acaban de mencionar. Esperamos que sea un evento internacional, entonces sí empezar a jalar gente de Estados Unidos, del interés de la República para que se haga una carrera anual. Entonces aquí estamos haciendo presente, estamos sembrando esta semilla para que haya más congresos y convenciones y apoyar este tipo de eventos. Muchas gracias por su asistencia. ¿Cuándo pide la fecha del evento? 8 de diciembre.